En Radio 1010 llega el punto principal del programa, es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, tiempo y momento de ir a la entrevista central, le estamos recibiendo en esta mañana, en primera instancia fue director de vicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, bueno luego fue tres veces legislador, si mal no me equivoco, cuarta legislatura, como diputado, como representante nacional, hoy actualmente se desempeña como director en la Agencia Nacional de Vivienda, estamos dando la bienvenida al escribano Gustavo Borsari. Buenos días, es un gusto estar tan tempranito aquí. La verdad que sí, madrugador Borsari. Un gusto, Cazulo. Bueno, hablar de su nueva instancia allí como director en la Agencia Nacional de Vivienda, si bien ya conoce todos los procedimientos prácticamente muy comunes a lo que es el Banco Hipotecario, ese órgano que se divide y que pasa a ser Agencia Nacional de Vivienda, cómo se viene trabajando, cuáles son los planes que se tienen, y bueno, desde su lugar, desde la oposición también, como órgano de Contralor, cómo se trabaja, cuál es el plan que se tiene de aquí en más. Bueno, como ha dicho Cazulo, tenemos una larga experiencia en cuanto a la acción legislativa, pero también la tenemos en el plano ejecutivo. En el gobierno del 90-95, presidido por el doctor Lacalle, nosotros estuvimos en el directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, y como es sabido, en la crisis y luego de la crisis, se entendió pertinente, por la unanimidad del Parlamento y de todos los partidos políticos, crear en el sistema público de vivienda un nuevo organismo, aparte del Banco Hipotecario, que había colapsado, digamos, en aquella época, y del Ministerio de Vivienda, que había sido creado, es bueno decirlo, en el gobierno del doctor Lacalle, un nuevo organismo como es la Agencia Nacional de Vivienda, que es el brazo ejecutor del Estado en cuanto a las políticas de vivienda. Quiere decir que aquello que hacía el Banco Hipotecario antes, ahora lo hace la Agencia Nacional de Vivienda. Incluso los funcionarios que revistan en la Agencia Nacional de Vivienda, porque no se tomaron nuevos, pasaron del Banco Hipotecario a la Agencia Nacional de Vivienda, así que a mí no me es ajeno, tenemos muchos planes que ya se realizaban en aquella época, otros nuevos, y esperemos que con nuestro aporte y el aporte de los directores del partido de gobierno, podamos con imaginación e inteligencia poder establecer nuevos mecanismos de acceso a la vivienda, que yo creo que todavía hoy faltan. ¿Cuáles son los principales planes que tiene la Agencia Nacional para que todo el pueblo uruguayo pueda acceder a una vivienda? Ahí está. Vamos a dar ejemplos que yo creo que son los que más entienden. Ahora, el 14 de agosto, se cerró un llamado para anotarse para viviendas que están en el patrimonio de la Agencia, y hubo muchísimas inscripciones, uno se inscribe para uno, dos o tres dormitorios, eran 15.000 pesos, 30.000 pesos y 40.000 pesos, algo así, cifras brutas, y luego se interviene en un sorteo, que se va a hacer ahora el mes que viene, entre todos los inscriptos, y los que salen sorteados van a acceder directamente a una vivienda digna y permanente. Otro sistema para acceder a la misma son las viviendas de interés social, que yo creo que es un muy buen plan, que también el Parlamento, se aprobó por ley, el Parlamento aprobó exenciones impositivas para los constructores, que yo creo que fueron bienvenidas, se están empleando entre 10 y 15.000 personas en estos planes de vivienda de interés social, en las obras, quiere decir que esto actúa como también como agente de dinamizador del trabajo nacional. Pero bueno, estas son viviendas muy bien realizadas, que no pagan el IVA en cuanto a sus insumos, dan trabajo y además dan una solución habitacional. Es bueno decirlo, a la clase media, digamos, al estrato medio de la población, todavía nos falta para esto alguna cosa que después en los planes nuevos los podemos decir. Y después están también los remates, que son las viviendas que estaban... Sí, son viviendas o que están abandonadas o que se dejaron de pagar, o por cualquier circunstancia vienen de vuelta al patrimonio de la Agencia Nacional de Viviendas. Y todos los fines de mes, ahora, mañana o pasado, creo que hay... Mañana hay remates, sí, mañana hay remates. Y es bueno que la población lo sepa, porque no todo el mundo lo sabe. Y son muy buenas opciones para acceder a la vivienda, para el que tiene algún pesito ahorrado, porque hay que poner de entrada... ¿Cómo es el sistema bolsarí? ¿Es el pago contado? ¿Cómo se maneja en ese sentido cuando uno va a un remate? Sí, está bien la pregunta, Cazulo, porque uno va al remate, tiene que tener una basecita para poner ahí al contado, que varía según la unidad que se quiera, que sea una casa, sea un apartamento. Pero lo importante es que uno se va con un crédito. Es decir, vamos a suponer que uno va por una casa o un apartamento de un valor de 3.000 unidades reajustables en total. Bueno, vamos a suponer que el remate le exige el 10% al contado, que son 300 unidades reajustables. Estamos hablando en plano figurado, ¿verdad? Y usted tiene que poner las 300 unidades reajustables y las 2.700 que restan... Se financian. Se financian y usted sale con un crédito. De ahí, yo que sé, a 15 años, a 20 años, según sea la persona más joven, más madura. Se hace un análisis de la capacidad de crédito según la persona específica, ¿verdad? Exactamente. Se hace un análisis de la persona o del núcleo familiar. Porque se puede incluir el núcleo familiar con distintas entradas y ahí hacerse sujeto de crédito. Y esa es una muy buena solución que, repito, no todo el mundo conoce y está bueno que se conozca. No, quizás la gente tiene en mente la idea de que tiene que contar con todo el capital, ¿verdad? Claro. A veces se dice, voy a un remate, bueno, tengo que tener toda la plata al contado. Y no es así. Hay que tener una parte, hay que mirarlos. Ahí en la Agencia Nacional de Vivienda se puede ir, que es en Chabala y Cerrito, o si no, el que tiene computación... Ingresa a la página web de la Agencia Nacional de Vivienda. www.an.anv.gov.uy, ahí se va a cartelera de remates y la gente allí ve, analiza, hace sus cuentas y puede ir a los remates libremente. Y es bueno también remarcar y darle a conocer a la audiencia que muchos de los planes, si no la gran mayoría de los planes de la Agencia Nacional de Vivienda contemplan más que nada a familias, grupos con hijos a cargo, con personas con discapacidad a cargo, ¿verdad? Y que se le da relevancia a ese tipo de núcleos familiares. Sí, se le da relevancia a ese tipo de núcleos familiares. Igual para los nuevos planes, yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Pero me faltaba uno de los que están actualmente en vigencia. También la Agencia Nacional de Vivienda ejecuta los planes que se pactan entre Ministerio de Vivienda, Intendencias Municipales y Agencia Nacional de Vivienda. Quiere decir que vamos a suponer que cualquier Intendencia, la de Durazno, Rivera, Tacuarembó, Colonia, lo que sea, hace un acuerdo en el cual, por ejemplo, la Intendencia aporta un terreno de su cartera de tierras. El Estado Central, por medio del Ministerio, se le da el préstamo y la Agencia Nacional de Vivienda visita y ejecuta ese plan de vivienda. Eso es muy importante para el interior del país. Sí, porque por lo tanto es importante remarcarlo, porque a eso iba yo, ¿cómo se manejaba la Agencia Nacional de Vivienda en el interior del país? Quienes quieren acceder a una vivienda, por ejemplo, que están en Salto, que están en Artigas, que están en Rivera, que están en 33, en cualquier parte del país, solamente se contactan con la agencia y luego hacen el contacto con la Intendencia, ¿cómo es el sistema? Sí, el contacto es con la Agencia Nacional de Vivienda o con el Ministerio de Vivienda. Hay que inscribirse para esos planes. Hay que demostrar, bueno, determinadas... Se prefiere, por ejemplo, a las personas con hijos, a las familias con hijos. Pero, en fin, hay libertad de inscribirse, no hay ningún problema. Después, la vivienda de interés social, también es bueno decirlo para aquellos empresarios que chicos, medianos o grandes, no importa, porque no tiene por qué ser un edificio de 10 pisos. Puede ser una casa vieja... Que se recicla. Que se recicla y se convierte en 4, 5, 6 unidades que se vuelcan al mercado. Y eso no ha sido explotado en el interior. Las viviendas de interés social se radican, sobre todo, en Montevideo y Maldonado. Pero hay un amplio espectro. En Canelones se puede hacer, en todos lados, en los 19 departamentos, pero en Canelones, Salto, hay, digamos, muchas viviendas que pueden ser objeto de este tipo de plan y que no está siendo aprovechado por los empresarios particulares. Tengo mensajes de la audiencia para compartir. Un mensaje que me da mucha pena porque llevo cortado. Y pedirle al oyente, si es posible, que lo vuelva a enviar nuevamente, tanto al 1221 como al 096-608-850. Recordarle que estamos en entrevista con el escribano Gustavo Borsari, director de la Agencia Nacional de Vivienda. A propósito, hablando de distintos temas, cómo se puede hacer para poder adquirir una vivienda. Y, bueno, otros temas también que tanto importan. Por aquí dice, excelente político Gustavo Borsari. Si hubiera más como él, el país... Y ahí llegó cortado, celular que termina en 247. Le pedimos al oyente, si no es molestia, que vuelva a comunicarse con nosotros. Vamos a ver si por aquí... Ahora sí lo tengo por aquí. Lo leo completo, Borsari. Excelente político Gustavo Borsari. Si hubiera más como él, el país marcharía mucho mejor. Abrazo, Juan de Salinas. Muchas gracias. Un gusto. Tenemos otro mensaje más por aquí a la audiencia y decirles también que pueden seguir opinando. Necesito consultar con él algo urgente. Conseguirme un teléfono. Es urgente. La persona no la ha anotado. Dice, tiene dinero y una niña enferma. Jefa de hogar y dos niñas más. Miguel Trujillo, concejal de Canelones. Puede comunicarse con uno, anote 17217. Y ahí se pide con mi despacho y con mucho gusto le vamos a conceder una audiencia para conversar. Borsari, hablar de todos los temas y el tema, que es uno de los temas tan importantes para cada persona, para cada uno, ¿no? ¿Es difícil acceder a una vivienda hoy día? Bueno, yo creo que hay que facilitar y ahí vamos a lo nuevo, ¿no? Que yo creo que hay que, con imaginación, yo cuando asumí lo dije, tenemos que tener imaginación para crear nuevas opciones. Por ejemplo, en ese plan de vivienda de interés social que se llama VIS, en el cual el estrato medio de la población puede acceder, y yo creo que está bien, que se haga. Yo creo que tenemos que tener un plan de vivienda de interés social VIS, pero VIS con B larga hora. Un segundo plan, en el cual yo creo que con incentivos del Estado, directos a la persona o a la familia, podamos hacer lo mismo que se está haciendo para el estrato medio, para el escalón más abajo. A mí me parece que estamos faltando ahí. Y bueno, yo estoy elaborando un plan, que puede ser por ley o no, estamos estudiándolo. Si puede ser por decisión administrativa, yo creo que sería mejor, más rápido. Más rápido. Por supuesto, con las mismas exenciones impositivas que hay, pero con subsidio directo. Es decir, si una persona comprueba que en vez de ganar, como es para el otro escalón, vamos a suponer el grupo familiar que gane 60.000 pesos, 70.000 pesos, si ganan la mitad de eso o menos, que el Estado se haga cargo de parte de la cuota. Es decir, si hay una demostración efectiva de los ingresos del grupo familiar que no alcancen para pagar una cuota, vamos a suponer, de 15.000 pesos, y le alcanza, sí, para pagar una cuota de 7.000 u 8.000, bueno, que el Estado se haga cargo de parte y la persona de la otra parte. Porque siempre también la persona tiene que poner de sí. Eso es bueno porque la persona o las familias también aprenden a cuidar de su vivienda cuando se le paga, cuando se la paga, cuando cuesta un poquito conseguir el dinero. Bueno, todos tuvimos en algún momento que dejar una caja de cigarros por día de comprarla, comprar, no sé, una botella de vino, cualquier cosa, para decir, no, yo tengo que pagar la cuota al principio de mes. Y a mí me parece que ese es un esfuerzo, además, intergeneracional, que está muy bueno atenderlo, porque un ladrillo que ponemos hoy y que habita una familia hoy o una persona hoy, es un ladrillo que tenemos que poner para dentro de 3, 4, 5 años para que otro también pueda acceder a la vivienda. Y esa es la solidaridad intergeneracional que me parece a mí que tiene que haber. También al respecto un poco de lo que tú mencionabas recién, el tema de, bueno, tú decías esos esfuerzos a veces que hay que hacer o para pagar la cuota, también está el tema, y esto también un poco a título personal como persona que alquila, la diferencia entre pagar esa cuota, que a veces se hace cuesta arriba o se hace un poquito difícil, pero sabiendo que es una vivienda para uno, así lleve 25 años, ¿verdad? Claro, es lo que yo le digo a las personas que me vienen a ver como estos llamados, yo les digo, ¿pero cuánto estás pagando tú de alquiler? Bueno, X, una suma de X. Bueno, eso mismo, o quizá un poquito más, o quizá un poquito menos incluso, vas a tener que pagar por 20, 25 años, sí, pero para una persona joven que está empezando a trabajar y que puede pagar una cuota, es mucho mejor pagar una cuota en la ANB o en el Banco Hipotecario o en el Ministerio mismo con subsidio, pero está pagando la cuota para uno, que yo creo que es el mayor anhelo de todo oriental, creo que ese derecho que se estableció en la Constitución de la República, no me acuerdo si es el artículo 45, pero creo que sí, que es el derecho a acceder a la vivienda, algunos teóricos que no tienen los pies en la realidad, dicen, no, ese es un derecho que le concede la Constitución, pero es un derecho retórico, quieren decir con esto que es un derecho que es letra pura, y nada más que eso, y yo les digo que no, ese derecho por algo inconstituyente lo instauró instauró en la Constitución de la República, en la Carta Magna nuestra, para que se cumpla, y por eso el Estado tiene estos organismos, que es para cumplir, por supuesto, por medio del pago de algo, de una cuota, pero para cumplir con ese compromiso que es el acceso a la vivienda digna y permanente. ¿Cómo accede la Agencia Nacional de Vivienda en cuanto a las políticas de inversión y a construcción de nuevas viviendas? No, la Agencia Nacional de Vivienda actúa en estas tres o cuatro líneas que hemos dicho. Por convenio, el dinero lo pone el Ministerio, por medio del presupuesto, que ya se establece, casi siempre por acuerdos con las intendencias municipales, casi siempre, sino también no tiene por qué estar las intendencias, sino que puede haber acuerdo Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda, que pasa en muchos lados. Esas son las formas. Y después están las otras formas que hemos dicho recién. ¿Y en cuanto a acceder a una vivienda, es la misma política que se aplicaba con el Banco Hipotecario que uno iba directamente con las unidades o es distinto el sistema? Bueno, también olvidaba alguna otra cosa, que hay un plan que es el arrendamiento con opción a compra, que uno tiene que ir también, en el cual puede ir depositando, vamos a suponer que uno vive con los padres o vive con lo que sea, y no tiene el aprieto de decir, bueno, mañana me tengo que ir a una vivienda, sino que puede hacer una previsión. Eso se puede hacer. Se puede abrir en el Banco Hipotecario una cuenta en la cual se puede ir ahorrando una pequeña suma por mes, en el cual se demuestre durante año o año y medio, no recuerdo cuánto es, pero más o menos año o año y medio, en el cual se demuestre que durante esos meses la persona cumplió con una cuatita chiquita, una pequeña aporte por mes. Entonces ahí la gente, la persona o el grupo familiar se hace sujeto de crédito, como tú decías hoy, y a partir de ahí puede acceder a las líneas, tanto del Banco Hipotecario como de la Agencia Nacional de Vivienda. Eso es bueno decirlo, porque es un ahorro previo y que las personas pueden tener. Ayer yo recibí a una chica que tiene 25 años y que me preguntaba acerca de este tipo de cosas. Y yo le digo, abrite una cuenta, tú no precisás la vivienda hoy, la precisás para el día de mañana, ahorrate un año, año y medio, y luego sí metete en un plan habitacional. Y a mí me parece que está bien ese sentido del ahorro previo que antes tenían nuestros padres o nuestros abuelos y que yo creo que hemos perdido un poco. A eso iba. Hoy en día es muy común ver muchos jóvenes. En el caso particular mío también tengo varios conocidos que han accedido a vivienda, muy jóvenes, han accedido a vivienda a través de la Agencia Nacional. Y un poco como tú decías, retomar eso del ahorro previo en un momento también en el que se hace muy difícil, como mencionábamos al principio, contar con todo el capital, ¿verdad? O la mayor parte del capital. Pero fíjate tú que si tú haces un ahorro previo y te vuelves sujeto de crédito, en el banco y en la agencia se te está financiando, se te da préstamos hasta un 80% o 90% incluso del valor de la vivienda. Quiere decir que se te financia casi todo. Entonces, es bueno que la gente conozca este tipo de planes porque además, a ver, la vivienda, yo lo dije cuando asumí, no es un espacio para disentir, yo creo. Yo soy del Partido Nacional, soy de la oposición y voy a controlar también, por supuesto, el accionar en la Agencia Nacional de Vivienda. Pero eso no quiere decir que esté todo el tiempo para esa función. Hay que gobernar también. Aún cuando el gobierno es del Frente Amplio y lo sé, y soy consciente de eso, yo creo que la vivienda es un ámbito, un ámbito de la política nacional en el cual... Trasciende los partidos. Yo creo que trasciende los partidos y se pueden hacer políticas de Estado, en la cual hay que invertir. ¿Quién no quiere invertir en vivienda? Sea del Frente Colorado o Blanco. ¿Quién no quiere que más personas accedan a la vivienda? Ninguno. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en crear nuevos planes, abusar la inteligencia y hacer... seguir haciendo estos planes y hacer otros nuevos. Porque, repito, no es un ámbito el de la vivienda para pelearse, para decir, como por ejemplo, estamos con todo esto de ANCAP, ¿verdad? En el cual es un ámbito en el cual es opinable todo. Todo lo que se hizo es lo que se hace. Y por lo tanto, se está en lo que se está. No es lo mismo la vivienda. La vivienda es un tema para mí que es para políticas de Estado y en esa mentalidad estamos. Tengo otro mensaje de la audiencia por aquí. Dice, pregunto, ¿la Agencia Nacional de Vivienda supervisa a Mevir? Que no se pierda a Mevir, que fue una excelente idea de Gallinal, útil, práctica y económica. Jorge es quien envía este mensaje. Muy buena, Jorge, bien metida. Sí, Mevir, no, Mevir actúa autónomamente. Sí, por supuesto, con el subsidio del Estado. Es decir, el Ministerio de Vivienda le proporciona los elementos materiales para seguir adelante. y es bueno decir que Mevir está en todos los departamentos del interior del país. Los vamos a seguir prodijando y por supuesto que ha sido una gran idea del doctor Gallinal que el otro día justo con Alain García, con el doctor Alain García, estábamos historiando y Alain, que tiene unos poquitos años más que yo, me decía cómo el doctor Gallinal Heber había ideado el Mevir. Ese proyecto quedó plasmado por todo el país. Ese proyecto quedó plasmado por todo el país y no es discutido por nadie. Y a mí me parece que esa es una política de Estado. Antes, yo recuerdo cuando era niño, se decía que en muchos pueblos del interior se le decía pueblos de ratas. Es una expresión desgraciada, yo creo, ¿no? Sí, sí, va bien. Pero era así la realidad. Y el Mevir lo que hizo fue que no hubiera más de ese tipo de pueblos, sino que la gente tuviera una vivienda digna, permanente. Muy cálidas, aparte. Cálidas, cómodas y con un fondito. Porque Gallinal decía y decía bien que la gente tiene que tener una huertita en el fondo para, bueno, poder plantar lo que tuviera que plantar. Y eso, hoy, tú, Cazulo, que sos bien conocedor del interior, lo podrás ver, que las personas que están en los planes de Mevir y las familias tienen esa posibilidad de también poder tener su huerta en el fondo. Y a mí me parece que eso hay que conservarlo y hay que prohijarlo. yo recuerdo que en nuestro gobierno en el 90-95 se duplicaron las viviendas que históricamente creo que se habían hecho 5.000 y pasamos en 5 años a 10.000. Ahora no sé en cuántas anda el país pero son muchas y está bien que sigan siendo. Borsali, en el momento que usted asume hay otro plan que yo me olvidé de decir que es el de las cooperativas. Las cooperativas. Las cooperativas es un plan que las personas se pueden juntar sean 10, sean 20, sean 50, no importa. en un plan de cooperativa pueden presentar el proyecto, pueden presentar el terreno y anotarse a la cooperativa. Y luego se hacen sorteos entre todas las cooperativas anotadas de todo el país para ver el otro día estuvimos en uno para por sorteo darle a las cooperativas el préstamo del Ministerio de Vivienda y luego la agencia la ejecuta. Ese es un muy buen plan que muchísima gente del interior el otro día salieron adjudicadas varias una de Recuerdo de Paso de los Toros otra de Paisandú en fin de varios departamentos del país. Independiente del tipo de cooperativa de que se trate ya sea de ahorro o de ayuda mutua el préstamo se realiza para lo que es el terreno. No y la construcción Ah, bien, bien, bien por eso. No, no, no y para construcción la construcción de lo que sea de las 10 viviendas de las 50 o de las 100 Bien, perfecto Sí, sí Una persona que es adjudicataria de una unidad la va pagando a 20 años 25 años Voy a la pregunta en el momento que usted asume allí la Agencia Nacional de Vivienda obviamente que usted es un hombre conocedor de todo el tema ya venía con el conocimiento de banco hipotecario bueno, compromiso también de que se genera en el Parlamento Nacional pero obviamente que cuando uno va a ocupar un cargo público piensa también que hay que darle mejoras ¿cuáles cree que son las mejoras que le faltan a la Agencia Nacional de Vivienda? Yo creo que nosotros tenemos que yo lo nombré cuando asumí allí tenemos que poner el énfasis mayor en las personas con capacidades diferentes diferentes primer tema yo estoy estudiando el tema me voy a entrevistar con las asociaciones que hay en el país respecto al tema pero en el banco hipotecario en aquella época teníamos un préstamo específico para las personas o las familias que presentaban se presentaban con una certificación médica de una persona miembro de ese grupo familiar con capacidades diferentes eso yo creo que hay que atenderlo y hay que atenderlo bien y mejor luego el tema policial el tema policial yo creo que hay que atenderlo y también teníamos en aquella época un préstamo específico para compra de vivienda usada para el personal policial y a mí me parece bien importante esto ¿por qué? porque hoy con el auge que hay de la delincuencia a la cual todos queremos combatir y quisiéramos que se elimine de nuestro país y que se vuelva a la normalidad digamos tenemos que también atender la realidad de la familia policial entonces tenemos que darle a la familia policial un lugar digno donde vivir en el cual se tenga la seguridad de que la familia tiene una unidad habitacional una casa un apartamento y yo creo que tenemos que meterle un poco más a eso y estamos elaborando algún plan para eso tanto en lo policial como en el soldado en el soldado de las tres armas de nuestro país esas son tres cosas que yo tengo estudiando y que me parece que tenemos que atender además de las que ya estamos atendiendo antes de ir a la cierre obviamente como jerarca de la agencia nacional de vivienda el compromiso ese cuando uno le da una solución a una familia que se siente Borsari mira Freddy se siente una emoción muy grande yo tengo gente que todavía me para por la calle de aquella época fíjate que estamos hablando de hace 90-95 más vale ni contar los años que hace y todavía me para y me dice mire Borsari usted no se acordará de mí pero gracias a ustedes yo tengo mi vivienda uno no hace más que cumplir con un deber que es el utilizar los dineros que se recaudan públicamente para volcarlos realmente a algo que se necesita que yo creo que se debería hacer en todo el estado así y bueno en lo actual también muchas veces viene gente que viene con un problema determinado a plantearle a la agencia diciendo ay director yo no puedo pagar la cuota perdí el trabajo o mi señora perdió el trabajo y en esto tengo que hacer un gran reconocimiento a muchos funcionarios de la agencia nacional de vivienda que nos ayudan a encontrar soluciones sea para refinanciar sea para hacer una cuota provisoria por dos años para que la persona o el núcleo se recuperen y puedan recuperar los puestos de trabajo en fin se hace una tarea yo creo que muy buena y que da satisfacciones yo no quiero nombrar casos particulares pero los he tenido en estos dos meses de trabajo muchos en los cuales hemos podido dar una mano a gente que no estaba pudiendo pagar la cuota y bueno se le encontró la vuelta dentro de lo legal por supuesto dentro de las normas legales y administrativas de la agencia nacional de vivienda para que pudiera seguir pagando una cuota adecuada a la nueva realidad que puede tener un núcleo familiar pero es una repito una gran satisfacción cuando uno puede cumplir con el deber que tiene que es el de gestionar un área del estado muy sensible y que le aporta le aporta una realidad que muchas veces la mano del estado no llega al ciudadano o a la familia y en este caso me parece que se está llegando tengo un último mensaje para ir cerrando la nota buenos días mi saludo al señor Borsari me voy a comunicar con la señora Miguela para poder llegar a usted mil gracias Walter de Canelones bueno Walter ahí este ya dije hoy mi teléfono nuestros teléfonos que es 17217 allí se pide con mi despacho y con mucho gusto nosotros atendemos todas las inquietudes que pueda haber otro mensaje más y gracias lo molestaré por orientación esta joven vive enferma paga alquiler en casa muy húmeda gracias es en Canelones gracias le deseo lo mejor Gustavo Miguela lo había hablado lo había hablado pero llegó cortado el mensaje ahí gracias Miguela y bueno gracias Borsari también y estamos a la orden para seguir hablando sobre cómo va a continuar de aquí en más también ustedes allí desde la oposición también haciendo su aporte a proyectos para mejorar la calidad de vida de tantos uruguayos y eso que es lo más importante de poder adquirir a la vivienda y dando a conocer seguro dando a conocer todos los planes que pueda tener la agencia para que bueno todos los uruguayos puedan acceder a una vivienda digna en eso estamos muchísimas gracias hacemos una pausa y ya en breve nos vamos más deportiva que nunca Freddy Cazulo es 10-10 y ya en breve y ya en breve nos vemos en breve